...que está quedando en el bolsillo, por lo que pueda venir. Miren el siguiente gráfico, que nos marca esta mañana una visión que vamos viendo en los últimos días de cómo va la balanza comercial de Rusia, sobre todo con esas exportaciones, que siguen yendo como un tiro hacia arriba, dándole mayor ingreso a Rusia, y esas importaciones que tienen como valor, en el último dato, que se han recuperado. Las sanciones impactaban mucho menos en las exportaciones que en las importaciones donde el impacto era más fuerte. Y lo que hemos visto en el último dato es que las importaciones están consiguiendo sortear tímidamente también las sanciones en los últimos datos, buscando otros, no que busquen evitar las sanciones haciéndolo de cualquier mala manera, sino que Rusia busca otro que le sirva lo que antes le servía. Oiga, usted ya no me sirve, pues me busco otro. Eso está consiguiendo Rusia en ese dato que se ve y por eso vemos esta disminución de la balanza comercial rusa, a pesar del incremento todavía más de los ingresos por exportaciones, porque las importaciones que estaban muy debilitadas por las sanciones han conseguido encontrar otros caminos. Turquía, Asia, y han conseguido encontrar quién les venda. Y en ese contexto la balanza comercial ha disminuido, a pesar de que ha ganado mucho más vendiendo energía. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana como el consenso.